Se enamoró un pobre bardo de una niña de la sociedad Era su vida la del pobre payaso que reía con ganas de llorar Tras ella el pobre bardo seguía cantando en la sordilla donde estaba su amor Y la niña que no sabía nada que el bardo la adoraba con otro se casó Y cuenta que una noche de luna bajo un cielo de estrellas murió el trovador Y dicen los que le conocieron que esa noche sintieron las quejas de un amor La niña cuando supo la historia la verdadera historia del pobre trovador Decida sollozando en su locura hoy me mata la amargura Porque yo, yo también lo amé Qué lástima porque no me lo dijo Si yo lo hubiera sabido Hoy sería toda de él Decía sollozando en su locura hoy me mata la amargura Porque yo, yo también lo amé Porque yo, yo también lo amé Qué lástima porque no me lo dijo Si yo lo hubiera sabido Si yo lo hubiera sabido Hoy sería toda de él Hasta el próximo